Bueno, desarrollar una obra pública que se desarrolle básicamente en el subfuelo de la calle Lima y calle Virgen Milagrosa. Desarrollar 573 plazas dentro de estas calles y a su vez que estarían compuestas de la siguiente manera. En dos naves, quiere decir que cada nave sería una calle la cual se desarrolla en tres niveles. Esto va a satisfacer en parte el déficit que tenemos solamente en el centro del distrito que son 4.000 plazas. No, no se afectarán, no se tocarán áreas verdes dentro de estas dos calles. Solamente se tomarán las áreas que corresponden a estas vías, lo que corresponde la vereda, la pista y la vereda. Y sobre ese espacio, el subsuelo de ellas.